No necesito más de nada, ahora qué Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego, pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y te transformas en un cuadro, dentro de mí Que cubre mis paredes, que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Sí, entre mi realidad Hoy yo tengo algo que jamás Hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer Créeme por qué Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego, te ruego, pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro